La Biblioteca Nacional alfabetiza a miles de adultos y adultos mayores en el uso de las tecnologías y los idiomas. Entren conmigo a descubrirlo. Me llamo María de los Ángeles Contreras Vásquez. Estoy feliz porque siempre he querido aprender y he tenido algunos tips, nada más, pero espero que lo poco y bueno, que logre aprender bien y a la vez lo que hemos ido aprendiendo en estos días, pues, es muy bonito y me siento muy feliz porque lo estoy logrando. Carlos Luis Brenes Rodríguez, vengo de Heredia. Estoy en este curso, lo vimos por televisión, lo anunciaron y mi señora apuntó el teléfono y pudimos llegar aquí a aprender lo que necesitábamos, queríamos, ¿verdad? Es la computación. Y hoy en día, con las poquitas lecciones que tengo, me siento muy halagado. Ya por lo menos muevo los dedos. Y creo que es un curso muy importante para nosotros los adultos mayores. Mi nombre es Jorge Elviz Murillo Morales. Esta es la primera vez que doy clases en adultos mayores, ¿verdad? Y adultos. Como experiencia, ha sido muy enriquecedora porque me permite demostrar o enseñarles, más que todo, a los adultos, ¿verdad? O a los señores que sí se puede aprender en lo que es la parte de tecnología, ¿verdad? Y también es enriquecedor ver cómo se alegran, ¿verdad? De aprender de los dichos cursos. Yo me llamo Marielo Chavarria Milanes. Este curso me ha parecido excelente porque hemos logrado aprender mucho cosas que no estaban ahí en el celular, pero uno no sabía todas las aplicaciones que tenía. Y la profesora ha sido excelente y ha atendido todas las consultas que le hemos hecho y todas hemos salido de las dudas y estamos muy satisfechas. Porque ya hemos logrado, tal vez no dominar, pero sí ya conocer mucho de lo que podemos lograr a través de teléfono celular. Mi nombre es Rodrigo Chávez, vengo de San Antonio de Belén. Mire, este curso para mí es muy importante. Que a esta edad tenemos como mucho miedo a tocar la tecnología y a entrar en eso. Y para mí me ha quitado ese miedo, esa idea de que no se puede. Yo creo que de aquí es algo para mucho. Mi nombre es Rebeca Pizarrapo. La experiencia de darle los cursos a los adultos mayores ha sido muy gratificante porque he podido ayudarlos a poder avanzar, que puedan estar más en contacto con la tecnología, que ahora es muy importante, que puedan estar en contacto con la familia y que sepan qué es lo que están haciendo ellos en San Antonio y que lo puedan lograr hacer. Me llamo Angel. El profesor es un excelente profesor en las clases de inglés. Yo entiendo muy bien a él. Vengo aquí dos veces a la semana. Me gustan mucho las clases. Me parece muy claro y muy adecuado las clases en la Biblioteca Nacional. Aquí el lugar excelente y el profesor de excelente calidad. Es mi primera experiencia dando clases en inglés para adultos mayores. Me ha parecido muy interesante, muy comprometido. Y me ha gustado mucho en realidad porque siento que sí aprenden. Que tanto esfuerzo que hace uno es para un objetivo, que es aprender inglés. Y créanme que sí lo están haciendo. Música 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 Mi nombre es Mariela Moya. Para mí ha sido un placer ser parte de este curso ya que no se imparte en casi ningún lugar. Solamente si usted va a la UCR y usted es parte de una universidad como tal. Y pues siempre he tenido una gran pasión por Grecia y Italia en general. Entonces eso me pareció genial. La verdad es que lo hace muy sencillo. La pasión con la que se imparte el curso inclusive y la información brindada son excelentes. Así que lo recomiendo mucho. Mi nombre es Ricardo Pajardo Van der Grad. Y el curso me ha parecido muy completo desde todos los ámbitos. Digamos, me gusta el balance que hay entre historia, cultura, costumbres y lo que ya es el aprendizaje del griego en sí. También, digamos, me gustó mucho como la velocidad que llevamos porque no es como que se carga mucho o digamos más bien por el contrario es así como muy llano. Se permite, digamos, llevar una velocidad bonita. Bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Ha sido definitivamente una muy buena experiencia. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas muy interesadas y muy apasionadas en el tema. Y más allá de simplemente el idioma griego antiguo, también hemos cubierto muchos asuntos de historia y de cultura y de literatura. Entonces creo que ha sido muy enriquecedor no solo para ellos sino también para mí. Y estoy muy feliz de haber estado dando estos cursos y ciertamente espero tener la oportunidad de seguir contribuyendo con este servicio de la comunidad. Anímese a participar en los cursos que la Biblioteca Nacional tiene para usted. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!